Con Go-Goal los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go-Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go-Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos está en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go-Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go-Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte. Y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. San Juan. San Juan. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes ciegos, escúchenlo. Yo soy un paralímpico de corazón. Yo soy un paralímpico de orgulloso. 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 Ya llegó Hoy Para deportes ya llegó Llegó Y también por las distintas plataformas De Paradeportes Donde pueden seguir desde ahora Paradeportes Radio ¿Por dónde nos están siguiendo? Y bueno, nos pueden ver A través de la fanpage de Paradeportes ¿Sí? Desde Facebook También a través de la fanpage De la Fundación Paradeportes A través de Natación Paralímpica Argentina Allí le mandamos un gran abrazo A Nadia y a Ariel Cuasi también De Natación Paralímpica Argentina Y a través de la página de FADEPAC De la Federación Argentina de Deportes Para Personas con Parálisis Cerebral Así que también sale este programa De Paradeportes Radio Por las distintas plataformas Y por supuesto A través del Twitter de Paradeportes Paradeportes OK Y de las cuentas del canal de YouTube Que es Paradeportes Y también del Twitch Paradeportes Así que tenemos un montón de plataformas Donde nos van a poder seguir viendo Cada miércoles de 21 a 22 Y con muchas sorpresas Que vamos a ir presentando Con algún programa especial Con alguna temática distinta Así que prepárense Porque Paradeportes Después de Paradeportes Tokio Se vienen mucho más contenidos De cada una de las disciplinas Muy contentos De poder acompañarnos Se empezó a activar Toda la actividad Del deporte adaptado Ya pasando Todo lo que tiene que ver Tokio Concentraciones del básquet Masculino y femenino Que se preparan Para la Copa América Para el Sudamericano Que se va a disputar Entre fines de noviembre Y principios de mitad de diciembre Aquí en el Senar Hablaremos del paracanotaje Porque mañana arranca El Mundial de Dinamarca Los deportistas Lucas Díaz-Aspirós Y Ariel Atamañú De Tokio Directamente Se fueron para Europa Ya están en Dinamarca Junto con Nicolás Crosta Y André Abracamonte Así que hablaremos En un instante De ellos Y lo que se viene También del Quad Rugby También de Gustavo Fernández El tenis Y la Copa del Mundo Por equipos En Italia También del Golf Con Mariano Tulli Así que tenemos Un montón de información Para compartir con ustedes A lo largo de esta hora Y como anunciamos También en Paradeportes Ahí en nuestras redes sociales Hoy tendremos dos notas De lujo ¿Sí? Con dos medallistas De Tokio Uno con Antonella Ruiz Díaz La primera medallista La que rompió el hielo Allí en Tokio 2020 Estuvimos ¿Recuerdan? En Paradeportes Tokio En la previa De los lanzamientos De Antonella Nos metimos en la casa Hablamos con la mamá Con María de Los Ángeles En la previa Y después en el post Con todo el festejo En la algarabía Que había ahí en Guarevo Así que En un minuto nada más Porque ya está enganchada Hablaremos con Antonella Ruiz Díaz Y nos mostrará la medalla Veremos si la tiene a mano Y nos muestra la medalla Y después Vamos a charlar con Ángel Deldo El capitán El nuevo capitán De los murciélagos Medalla plateada Allí en Tokio Así que Vamos a hablar con Ángel El hombre de Del Chaco Para que nos cuente un poquito Todas las sensaciones Y cómo vivieron Esos juegos Paralímpicos Ya avisarán Si está Juaco enganchado Pero sé que está enganchada Ya en Tonela Así que No le quiero hacer perder tiempo A Antonella Si ya está ahí Dami Engancharla Antonella En esta nueva plataforma Ahí la vemos Impecable Hola Anto ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido una vez más A Paradeportes Radio ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien Muy contento De poder charlar con vos Después de los juegos Estamos hablando Para toda la gente Que nos sigue Con Antonella Ruiz Díaz De Gualeguaychú Entre Ríos La medallista De bronce Medalla de bronce En los Juegos Paralímpicos De Tokio En lanzamiento de bala En su categoría F41 Fue la primera La primera que rompió el hielo De las nueve medallas Así que bueno Anto Contanos un poquitito Pasaron los juegos Ya estás en Gualeguaychú Existe la cuarentena Después ya nos meteremos En lo que fue La vivencia De tu participación En Tokio Contanos cómo fue ¿Caíste? 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 Todavía no Justo recién Vengo de ahí De hacer unos mandados Recién ayer Me dieron el alta Así que ya salí desesperada Y me preguntaban ¿Caíste? ¿No? Le digo yo Para mí Y fue No sé Todavía no No sé qué pasó Bueno Sabés que Bueno No sé qué pasó Pero bueno Te van diciendo qué pasó Porque en la calle Imagino Van a hacer los mandados Y te están diciendo ¿No? ¿Cómo fue ese recibimiento De la gente En Gualeguaychú En la calle Ahora En estas horas De libertad? No Todos re emocionados Me saludaban Toda la gente Me felicitaba No solo por haber ganado La medalla Sino por haber Llegado a un juego olímpico Que no es Nada fácil Y no fue nada fácil Y contemos un poquito A la gente Tu recorrido Porque tenés 24 años Y no hace 10 años Que estás metida En el atletismo Hiciste de todo ¿No? Siempre contamos Te descubrieron Jugando al básquet Hiciste volei Handball Fútbol Hockey Pero bueno Fue jugando al básquet Que te descubrió Gustavo Brioso Un entrenador Dijo Esta chica Cómo tira la pelota Cómo lanza Desde la base Cómo lanza Y puedo andar Hacer lanzamiento Y en el 2017 Fuiste a Chaco A un Open De Chaco Después en el 2019 En el Caixa De Brasil Ahí te fue muy bien Llegaron las medallas También en los Juegos Para Panamericanos De Lima La dorada En disco La plateada En bala El Mundial De Dubái También en el 2019 Así que bueno Ese es un poco El recorrido Le contamos a la gente Que tal vez No te conoce tanto O sea Que no estás Hace 20 años En el atletismo Tenés 24 Igual sos joven Pero bueno ¿En qué momento De tu vida deportiva Dijiste Es por acá esto ¿No? Porque Mirá vos Lanzamiento de bala No lo tenía en la agenda Pero ¿Es por acá La posibilidad De competir? ¿Es por acá La posibilidad De ganar? ¿Es por acá La posibilidad De viajar? ¿En qué momento De tu vida ¿Recordás Cuando te cayó La ficha? Sí Bueno Como decías vos Fue todo muy rápido Para mí Fue El 2019 Fue el mejor año Yo creo De toda mi vida Bueno El 2020 Viene la pandemia Y empezó El 2021 Ya estaba El Juego Olímpico Ahí nomás Pero cuando Me cayó La ficha Así de decir Quiero hacer esto Fue cuando Viajamos A los Panamericanos En Lima En Perú Y No sé Gané la medalla Adorada Escuché mi Y yo dije No Esto lo quiero Volver a repetir Quiero Quiero volver A subir Al podio Así que Desde ese torneo En adelante Fue que Me puse las pilas A entrenar Porque antes Lo hacía Como un deporte Más De todos Los que He hecho Durante toda mi vida Ahí dices Bueno Acá voy a Profesionalizar Mi entrenamiento Voy a profesionalizar Mi vida Deportiva Y poder avanzar Aparte es un deporte Que es longevo O sea No es que A los 28 años Ya se retiran O a los 30 Sino que todavía tenés Un recorrido Imagino que eso Incluso lo vas a estudiar Un poco Sí, sí Es una vida larga Digamos Ya Mis rivales Ya son La mayoría Grande Principalmente La que tiene El récord Lili Sí Ya es su Cuarto juego Olímpico Así que Tiene bastante Experiencia Y espero Seguir Su mismo Recorrido No, que no se retire Le quiero ganar Antes de que se vaya Muy bien Me gusta ese Tito competitivo Reponemos a la gente Que La tunecina Hizo 10.55 Con récord mundial Allí en Tokio Fue una colombiana Con 9.94 Y Antonella Hiciste Hizo Su mejor marca personal Con 9.50 O sea No solamente Lograste la medalla Sino que Fue con un plus Que es El mejor Tu mejor marca personal Que eso para un atleta Es muy importante Tanto en natación Como en atletismo A veces puede ocurrir Que no ganas una medalla Pero El hecho de Obtener tu mejor marca personal Ya es satisfactorio Pero acá lograste Doblete Tu mejor marca Y esa mejor marca Te permitió acceder al podio ¿Qué sentiste En ese cuarto lanzamiento Dicimos a la gente Que son 6 lanzamientos Y en el cuarto Clavaste 9.50 ¿Cómo fue ese momento? Sí Son 6 lanzamientos Si pasas a la final Si no son 3 No sé Cuando hice ese lanzamiento La verdad que me sentí Bastante destrolita La técnica Y cuando lo midieron Yo dije nada No puede ser Se confundieron Mi profesor Hace lo mismo Que fue Un desastre Pero no importa La marca estuvo Que mi objetivo Era ir a mejorar Mi marca Obviamente Que si venía la medalla Iba a ser bien recibida Pero ese era el objetivo principal Porque mi primer juego olímpico Lo que yo quería Era mejorar la marca Como dije Esperaba que sea Por mejorarla más Porque tenía 9.49 Fue un centímetro Pero bueno El objetivo estuvo ahí Lo cumplí Así que bueno Ya había tenido otros torneos Para poder mejorar más Vos decís Mi objetivo era mejorar la marca Pero había mucha expectativa en vos Si uno hacía el análisis De cuáles eran los deportistas Con chances reales de medalla Vos estabas en ese grupo Especialmente con Bala Más allá de que habías sacado Disco La Dorada Pero sentiste esa presión Decir bueno acá Me están marcando De que tengo chances reales de medalla No, no Porque Bueno yo creo que eso también es gracias al profesor Que no permite que Estemos con eso De Sentir esa presión Es el que siempre nos dicen A ustedes Es su torneo Tienen que ir a mejorar su marca Lo que venga después Bueno es Es otra cosa Es un premio para ustedes Pero disfrutar de su momento Y la verdad que es Un poco de presión se siente Pero no al No al querer sacar una medalla Si no Yo en lo personal Sentía presión conmigo misma O sea Todo el tiempo que había entrenado Para el torneo Y quería Sentir que Había salido todo bien Me fui un poco Enojada Pero cuando Llegó el momento de la medalla De la entrada de la medalla Se me fue todo Era como todo Todo color de rosa Todo No sé Emocionante Estaba feliz Y bueno Eso era lo que sentía En ese momento Nada más ¿En qué momento Enojada? Ahí no entendí ¿En qué momento Estuviste enojada? ¿Por el tercer puesto En vez de un segundo Primero? No Con el puesto Estaba bien Pero estaba enojada Con la marca que había hecho Ah, ok Pero bueno Lograste la mejor marca Y ahora no recuerdo El número La cuarta Pero tuviste como cómoda En el En tu En la que salió cuarta ¿No? O sea No estuvo tan cerquita Marcaste una diferencia importante La verdad es que ahora No me acuerdo Pero Pero igual Hasta el último lanzamiento De ella Yo lo resupí Bien Bien Bueno Y contanos un poquito Cómo fue Porque viviste Distintos momentos Obviamente el lanzamiento ¿Qué fue lo más emocionante Lo que En tu cabeza Permanentemente ¿Cuál es la foto Que tenés en la cabeza? El momento del lanzamiento El momento del podio El momento que llegaste a la villa ¿Cuáles son las imágenes Que crees que van a ser Imborrables En tu cabeza? Bueno Primero que nada Lo personal Un logro Bastante Mucho Digamos Fue Subir al podio Recibir la medalla Y que se me cruzaban Muchísimas emociones Por la cabeza Pero También Fue Un lindo momento Cuando me recibieron A la villa Me agarraron desprevenida Y sentir que estábamos Todos unidos Por lo mismo Fue Fue muy lindo Fue emocionante Cuando recibimos El video También De todos los deportistas Porque también No conocés a todos ¿Sí? Lo tenés de cara Pero no tenés de nombre Y estaban todos reunidos Ahí para Para acompañarte Aparte De alguna manera Cortaste el hielo ¿No? Cortaste Le sacaste la presión A los otros De ser la De ser la primera Sí Fue No caía en ese momento Y bueno Cuando los vi ahí No La verdad que Unos genios Todos Había gente Que no conocía De nombre De vista Y ahí Era como Todos amigos Toda una familia Fue Fue todo Muy emocionante Porque después Te tocó a vos Recibir a otros compañeros Te vimos ahí ¿No? A Janina Y demás Así que ¿Cómo fue a la inversa? Nada Estar del otro lado No Era re emocionante Recibirlos Y ver Su cara de satisfacción También al poder No sé Capaz que era Lo que ellos esperaban O no Pero ver Esa Esa emoción Es Es único Porque yo también Lo viví Claro ¿Pudiste seguir Otras competencias? ¿Las fuiste siguiendo? ¿O estuviste muy Focalizada y concentrada Después de bala En disco? No Sí pude ir a ver Algunos compañeros Obviamente Que atletismo Porque Podíamos ir a ver Solamente El deporte Que tenía cada uno Así que ¿Tenés la medalla ¿Tenés la medalla por ahí Andanela? Sí Sí Acá la fronte Las muestro acá ¿Me la dieron en una cajita? Sí A ver No sé si se ve Perfecto Perfecto Vamos Vamos Vemos la medalla Antonina No sé si se alcanzan a ver los detalles Está escrita de abajo también ¿Qué dice ahí? Es tu competencia, ¿verdad? Sí Dice Women Shotput F41 Mi categoría Y la disciplina que hice Qué bueno Y está escrita en braille también Tokio 2020 Hermosa La verdad ¿Dormiste con la medalla? ¿Llegaste a dormir con la medalla? ¿Qué hiciste? No La guardé Bajo llave Estuvo ahí guardada Hasta que Hasta que armamos el bolso de vuelta Bien Vamos a sumar a Joaquín Finat Que sé que está por ahí Así que Joaquín Te sumamos a la charla con Antonella Para que también la puedas preguntar Hola Anto ¿Cómo te va? Hola Hola Bien Quería saber Entre todos los mensajes que recibiste Cuando ganaste la medalla ¿Cuál fue el que más te sorprendió? Porque al ser la primera Aparecieron todos los polenta ¿No? Lucha Aymar Gabriela Sabatini Bueno Si recibiste algún mensaje Así por privado De alguna celebridad del deporte O no tanto del deporte Mira La verdad que Lo que menos quería era agarrar el teléfono Y fui la última en enterarme De todos los saludos De las personas que nombraste Lucha Aymar Sabatini Y todo Mi familia ponía en el grupo Agarraba el teléfono Y entraba obviamente El grupo de la familia A las que conocía De las otras no entraba Hasta que se calme un poco la situación Y ellos ponían la foto De todas las personas Que me habían saludado Y yo todavía no estaba enterada No, pero la verdad que es re lindo Recibir tanto Tanto así cariño De gente tan importante como ellos Sí, fue impresionante Lo que se logró La primera medalla Siempre tiene un impacto Y aparte fue En los primeros días ¿No? Entonces eso también Generó una Una alta expectativa Así que bueno Muy linda la medalla No sé si Juanpa Si tenés una pregunta Yo tengo acá para hacerle a Anto Sí Contanos un poco Cómo fue el protocolo Allá en Tokio Porque sabemos Que fueron muy estrictos Que pudieron Digamos Que la burbuja Funcionaron todas muy bien Te quedaste con la gana De conocer algo Porque fue un juego distinto ¿No? Sin público Aparte vos Terminaste la competencia Unos días antes En un juego Paralímpico normal Pudiste haber salido Conocer Recorrer Acá Ahí perdiste Sí Yo no tengo Mucha Mucha experiencia En esto Pero lo que a mí me hubiese gustado De salir Conocer la ciudad Lo que pude ver Todo Muy lujoso Lo que destacó Que los voluntarios Todos Muy atentos Corrían atrás de una A ver si necesitábamos algo Y los protocolos Eran todos los mismos Andar De barbijo Ponerse alcohol Había estaciones de alcohol Por todos lados Y después Andábamos normal Dentro de la villa Los colectivos Por ahí tenían horarios Pero eso En todos los torneos Y Nada Sí me hubiese gustado Salir A recorrer Tokio Pero bueno Ojalá en el mundial Del año que viene Que es en Japón Ya se termine Todo esto De coronavirus Y podamos salir Ahí a A conocer Un poco más Bien Ahí No sé si sabías Que estuvimos hablando Con tu mamá En la previa El día que competiste Estamos con el programa Para deportes Tokio Así que la sacamos al aire Estaban viviendo Los minutos previos Y después Al final Cuando terminamos Con el programa Pudimos vivir La emoción De tu mamá De María de los Ángeles Y de toda tu familia No sé si Llegaste a ver Ese momento después Lo viste En las redes ¿Te contó algo? Sí Lo vi en las redes Lo vi Aparte me mandaban Videos De que se habían juntado Se habían hecho Remeras Con mi nombre Y no Estaban todos Como Como que estuvieran Allá A la tribuna Hinchando Así que Fue Fue re emocionante Recibir ese video Bien La verdad que Para nosotros también Fue Poder meternos En tu casa En esa previa Y la emoción De toda la familia Puedes vivirlo Muy cerca tuyo Bueno Contanos un poquito Ahora A futuro ¿Sí? Ya Hiciste esta carrera Una carrera De pocos años Pero sumamente Brillante Y hablabas recién Del mundial de Japón Del año que viene Expectativa París Que en un ratito Comienzan los Juegos de París En el 20 En el 2024 Sabés que tenés Una carrera Larga para desarrollar Bueno Ahora Sos una mujer Que se pone objetivos Que va Tiene muy claro Lo que quiere hacer Si decís Bueno ¿Cómo sigue toda esta historia? Bueno El año que viene Como vos decías Tengo el mundial En Japón En el 2023 Hay otro mundial Todavía no se sabe La sede Que ese mundial Va a permitir Clasificar a los Juegos De París Y después El mismo año Está el Panamericano En Santiago de Chile Que ese va a estar lindo Va a estar cerca Para ojalá La gente pueda ir Mi familia Y después Y después ya se viene El otro Juego Olímpico En París Así que es todo Bastante rápido Así es Es todo rápido Hay competencias importantes Y te quedó Decías Quiero que la tunecina No se retire Quiero que siga Porque le quiero Le quiero ganar Bueno ¿Cómo? Contanos A ver Es la medalla plateada Es la medalla dorada Te quedaste Feliz Y enojada No sé Contanos Un poquitito No Que sí Que Yo esperaba Poder Llegar un poco más A los 10 metros Por lo menos Con todo el entrenamiento Que tenía Pero bueno Hubo una elección También de por medio No me alcanzaron Los días De adaptación Yo llegué Y competí Al cuarto punto día Pero bueno No importa Yo sé que En el deporte De revancha Y quiero que esté La tunecina Ahí No importa La medalla de plata Yo quiero ir Por la tunecina Así que bueno Se va a tener Que entrenar Porque Yo voy a ir con todo Vas con todo Y generaste Un vínculo con ellos Los pudiste Conocer un poquito más Porque tal vez Con la tunecina No sé Tal vez la viste En el Mundial de Dubái No sé si la llegaste A conocer en ese momento Pero ¿Pudiste conocer Un poco más El grupo Con el que vas a competir Habitualmente? Sí Lo que pasa Es que No hay mucho Trato Porque hablamos Pero antes Pero antes Te hago una pregunta De la ignorancia La tunecina Te conocía vos Ella sabía de vos Vos apareciste así De repente Hubo un estudio Nosotros sabíamos De la tunecina Por vos Pero ella sabía de vos En el Mundial de Dubái Ella quedó Media Ahí desconcertada Cuando yo aparecí Y ahora Bueno Ahí Cuando estábamos En la villa Nos cruzamos A otra tunecina Creo que es de F41 Una categoría menos Y me dijo Antonella Sí Le digo yo Y en inglés Yo no entiendo Mucho todavía Pero justo estaba Con Fler Romero Que ya sabe hablar inglés Y le dijo Que allá en Túnez Todos me conocían Que ya me habían fichado Por el Mundial de Dubái Vamos a Famosa en Túnez Vamos en Gualeguanchú Y famosa en Túnez Después Ya vamos cerrando La nota No vamos a decir Mucho Antonella Pero tenemos algo Que dentro de unos meses Algo importante Vamos a hacer También juntos Así que Una Una buena presentación También Así que Mantengamos el suspenso Pero a toda la gente Le decimos que Dentro de muy poquitito Una gran sorpresa Nos va a presentar También Antonella A través de Para Deporte Así que Va a ser Un proyecto Hermoso Ahí dice María Rosa Grasso Grande mi nieta ¿La abuela? Mi abuela Rosita Sí Un gran ejemplo Mi abuela De 70 años Y se pasa todos los días En el gimnasio Andando en bicicleta Hace de todo Bueno Es de familia Sí Sí Algunas nos dijiste Que querías hacer Tener un gimnasio propio Bueno ¿Cómo Ese objetivo ¿Ese objetivo Lo estáis teniendo? ¿Se potenció ahora? Sí Yo soy profesora Fitness Con mi mamá Y mi mamá Tiene ahora Su lugar Pero No es propio Todavía Es un local Adelquilado Así que Ojalá en algún momento Podamos formar algo Entre las dos Algo propio Bien Sí Bueno Seguramente se van A facilitar las cosas Con las medallas Y los triunfos Todo se facilita Silvana Moure También te mando un saludo Felicitaciones a Antonella Sin duda tu medalla Fue importantísima Por ser la primera Y tu cara de asombro En el seguimiento De la villa Fue maravillosa Así que Sí La verdad que fue Un momento fantástico Sole González También te manda saludos Vamos Santo Ah Está toda la familia Enganchando Te mandan saludos Estamos Como decíamos A través de AM1220 Y también por las distintas Plataformas De Paradeporte No sé Cuoco Si tenés alguna pregunta más Para Antonella Ya la liberamos Que nos ha dedicado Media hora ya Esta noche Y ahí se congeló Se quedó fisa Se quedó Bueno Antone Queríamos No habíamos podido charlar Con vos Después de De los juegos Obviamente estabas En ese momento Así que Respetamos también Tu tiempo Pos medalla Bueno Después nos queda Hablar si querés El tema del disco Lanzamiento del disco No entraste ahí Tal vez el objetivo Era meter diploma Ahí ya estabas Un poquito desconcentrada Estabas relajada ¿Qué pasó ahí? Y no sé Muchas emociones juntas Después de haber tenido La medalla En mis manos Bueno También Fue No sé Nervios Porque En los lanzamientos previos Que nos dan Antes de De presentarnos En la entrada Gran calor Sería Yo había hecho Mis mejores lanzamientos No Mejores lanzamientos De mi vida Y se ve que estaba ansiosa O no sé Que me pasó Pero Con lo que había tirado La entrada En calor Podía pelearla De bronce En el disco También Así que Fue bastante Frustrante Para mí Haber lanzado Eso antes Y no La competencia Pero bueno No importa También acá Había tener revancha Así que A meterle ahí Que si pasó Fue por algo Y No sé No sé Qué pasó Pero nervios Ansiedad Todos juntos Bueno Pero es un buen dato El que dijiste O sea El hecho de poder alcanzar Aunque sea En lanzamientos previos De precalentamiento Lo que podría haber sido Un tercer puesto Bueno No es menor O sea Tenés el dato objetivo De que lo podés conseguir Si estuvieras En ese momento Más tranquila O O lo que fuese La verdad que Es un dato De tener en cuenta Para vos Imagino La verdad que Es importante Y bueno Claramente Tu carrera deportiva Tanto en bala Como en disco Vas a seguir Yendo para adelante En crecimiento Tenés un Presente Y un futuro enorme Siendo tan joven Y bueno La verdad que Nos pone muy contentos Te hemos seguido Desde el principio Con todo Así que también Nos satisface Que podamos charlar Para toda la gente Aquí de Paradeportes Que nos sigue permanentemente Así que Todo lo que fuimos Publicando tuyo Tanto en la previa Las historias ¿No? Tu perfil Para que la gente Te conociera Mucho más Tuve una Enorme repercusión Y también Para eso fue Para nosotros Muy satisfactorio Bueno No Quería agradecerles a ustedes Por Estar ahí con nosotros En todo momento Y bueno Ahora también Por este espacio Pero siempre Están ahí apoyándonos Programando todo Para que la gente Nos conozca Y pueda saber de nosotros Así que Mil gracias Por eso Por favor Un placer Para nosotros Hacer la cobertura De todos los juegos Como dijimos Seguir a los 57 deportistas Con medallas Sin medallas Con diploma Sin diploma Ahí estuvimos presentes Lo hicimos con todo el equipo Periodístico Con Joaquín Final Con Nicolás Carrillo Y con Damian Schneiderman Fue una alegría Dormimos poco Pero una alegría enorme Haber Hecho la cobertura Y también tener este recibimiento Esta alegría De los deportistas Que cada uno Iba viendo sus redes Y ponía tal vez Me gusta Likeaba En las historias Y en el Twitter Así que Anto te agradecemos Muchísimo tus palabras Te felicitamos Mandar un beso grande A María de los Ángeles También a tu abuela A la tía A toda la familia Que te está siguiendo Permanentemente Disfruta de este momento Y muy prontito A la gente le decimos Si viene algo muy importante Te mandamos un beso grande Vale Un beso Maxi Nos vemos Gracias Muchas gracias Y así pasó por Para Deportes Radio La medallista paralímpica Antonella Ruiz Díaz Medalla de bronce En la categoría F41 Vamos a ir al corte A través de la AM1220 De Ecomedios Si le decimos a Gerardo Subirana Vamos al corte Pero nosotros seguimos Conectados a través Del streaming No vamos a cortar Así que Ago Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Puedes escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud Es más servicio Más beneficios Y excelente atención Con los mejores médicos Llama a MGN Salud Al 4629-3351 Y aprovecha tus aportes Recordá 4629-3351 Con MGN Salud Todo es más fácil Superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem Número 117924 Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-11220 Con Go Go Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número 1 en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Go Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Go Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con Go Go Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Go En casa La empresa argentina Número 1 de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web Internación domiciliaria Punto or En casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan También tenemos cuatro De Cuadragli 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 Lo tengo acá en mi machete Nueve jugadores en el Senar El objetivo La Copa América Que se iba a realizar en Paraguay Cambió de sede Se va a hacer en Medellín-Colombia A partir del 2022 Fecha a definir Tiene que ver por supuesto Con el tema de la pandemia Si avanza o no avanza Pero en principio se va a hacer en Colombia Bien, ya estamos de vuelta A toda la gente de AM1220 Ecomedios Ya arrancamos con el segundo bloque De Paradeportes Mientras tanto seguimos en simultáneo A través de todas las redes sociales Seguimos Nos pueden escuchar por AM1220 Sintonizando allí Ecomedios También a través del sitio web Ecomedios.com Pero también Como estamos en este momento Con esta plataforma StreamDial Saliendo en simultáneo A través de la fanpage De Paradeportes De Facebook A través también De la Fundación Paradeportes De Natación Paralímpica Argentina Y de FADEPAC Y además Como si fuera poco A través del Twitter Si entran al Twitter Paradeportes Ok Van a ver ahí La transmisión Y ahí desde el canal de YouTube Y de Twitch Que es Paradeportes Así que Vamos a continuar transmitiendo Todos los programas De Paradeportes Radio Y las distintas propuestas Que vamos a ir desarrollando A partir De las próximas semanas Te interrumpí un poquito Entonces Tenemos el 4 Rugby Concentración De cara a la Copa América Del 2020 Que va a ser finalmente En Colombia Allí Emanuel Leguizamón Y Federico Merini Los responsables del equipo Estuvieron trabajando Con nueve Fueron nueve jugadores Con nueve Son los históricos Siempre No hay demasiadas caras nuevas Perfecto Ya después Dami nos va a avisar Cuando esté Ángel Deldo Conechado Y después Pesas adaptadas Está concentrado En el Senar Ahí sí hay muchas caras nuevas Estamos esperando Que Adrián Zanora Que es el entrenador Nos mande el listado En principio Hay dos atletas Talla baja Son nuevos En el equipo Nacional De Buenos Aires Y después Hay muchos En esta concentración No incluyen a los del interior Es solamente Buenos Aires Ok Bien Que no la avisen Antonella Porque se prenden todas Antonella También si Talla baja en pesas Se manda también a hacer pesas Así que La rompe ahí Y después tenemos A ver De golf Mariano Tubio Mañana El argentino número uno De golf adaptado Va a estar compitiendo A partir de mañana Y hasta el 19 No, mañana A partir del 17 De pasado mañana Hasta el 19 En el Madrid Open Donde fue campeón Hace dos años En el 2019 Él fue campeón allí Este año salió segundo En el US Open Y segundo En el European Championship Así que Mariano Tubio Va a estar Ya está en Madrid Ya está ubicado Junto a su familia Pudo viajar Con su esposa Y ya está preparado Para el Madrid Open De golf Un torneo sumamente importante Para la carrera De Mariano Que por supuesto Estaremos siguiendo Aquí desde Para Deportes ¿Tienes algo más? Yo tengo de tenis Si no, un poco ¿No te escucho? Ahí, bueno Estamos ahí Intentando Encontrar A Enganchar A Ángel Deldo Estaremos hablando Con Ángel Deldo El hombre De los murciélagos Mientras tanto El agradecimiento A todas las empresas Que nos acompañan Permanentemente A Pan American Silver A ITM Ortopedia A Billy Footweger Allí a Diego Y Florencia Uro Les mandamos Un fuerte abrazo A todos los amigos De la Secretaría De Deportes De San Juan Están preparando Un libro Fantástico El cual tengo El honor De escribir El prólogo Sobre la historia Del deporte paralímpico ¿Sí? Haciendo foco En la historia Del deporte paralímpico Y adaptado San Juanino Bueno, una obra Que se va a presentar En el mes de octubre Que es el mes De la inclusión En San Juan Así que Vamos a estar allí También Presentes Pero bueno Un gran trabajo Que está haciendo La Secretaría De Deportes De San Juan Captando cada vez Más deportistas A nivel Social Para después Llevarlo también Ojalá A la esfera Del deporte paralímpico De alto rendimiento De lo competitivo También un saludo grande A todos los amigos Del partido de Mar Chiquita A la gente de GoGol A Mariano Morazzani Gente de En Casa A Facundo Y Felicitas a Daro Toda la gente de Coloplast Que acompaña A Brenda Sardón Permanentemente También Alias Que es el partner mundial Del movimiento paralímpico También Amigo Matías Arla De Unicfi Y a la gente De Toyota ¿Sí? También Sponsor De los Juegos Paralímpicos Todos ellos Muchísimas gracias Por acompañarnos Nos han acompañado También Estado con nosotros Durante la cobertura De los Juegos Paralímpicos De Tokio Y ahora Y ahora Nos siguen Acompañando Se vienen muchas novedades El 2 y 3 de octubre En Sedima Se va a desarrollar Para que ya vamos a anunciar Y mañana pasado Va a estar en las redes La Liga Nacional Otra fecha Otra fecha de la Liga Nacional Fundación para deportes De básquet 3x3 Así que Para deportes Una vez más No solo acompañando Desde lo comunicacional Sino también Haciendo Su aporte A nivel organizacional Y bueno Allí estaremos Por supuesto Tanto el sábado 2 Como el domingo 3 Allí en Sedima Va a haber 3 categorías Primera división Segunda y tercera Ya hay más de 20 equipos Anotados Así que todo Vía Fava Se pueden anotar Equipos de todo el país Así que Ya entre mañana y pasado Iremos anunciando todo A través de las redes sociales Y el sitio web De Paradeportes Estamos ahí Esperando Si ya está Ángel Deldo Creo que sí Parece que sí Estamos ahí con Ángel Deldo El capitán de los murciélagos A ver Sí Me parece que ahí Lo vemos Ángel Ahora sí Ahí Hola Ángel ¿Cómo estás? Buenas noches Ahí me escuchás bien Buenas noches ¿Cómo están? Un placer Ah, me gusta esa Me gustó la medalla A ver Se coló la medalla plateada Con mucho orgullo Muy bien Ángel Ahí Levantale un poquito Y mostrala A ver Así la vemos bien Ahí perfecto Qué bien el camarógrafo ¿Quién tenés de camarógrafo? Impecable Sí señora Muy bien tu señora Ahí Gran camarógrafo Bueno, contanos ¿Qué significa? Ángel Deldo Capitán de los murciélagos Medalla plateada Hombre del Chaco Bueno Para arrancar Nos mostraste la medalla No te puedo dejar de preguntar Qué significa Qué significó Este enorme logro Para los murciélagos Y para vos Bueno Primero Muchas gracias Por la comunicación Un placer Diargar con ustedes No, la verdad Que es una alegría enorme Creo que Es algo Increíble Ya de De volver a jugar Una final Como Como Hablábamos Con los Con los chicos Esta selección Hace 17 años Que no jugaba Una Una copa La final De un De un juego Paralímpico Hace 17 años Entonces Era importante Era importante Otra vez Volver a estar Ahí Estar en el Podio La verdad Que 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 algo increíble ¿No? Y conseguir Una medalla Para todo deportista De alto rendimiento Significa mucho Significa mucho trabajo Mucho sacrificio La verdad Que Que nada Creo que Es Algo El premio Al esfuerzo Al trabajo De muchísimo tiempo Que venimos realizando Sin duda Recorremos a la gente Bien decías El Pongamos en contexto El fútbol 5 Paracío Se juega desde Atenas 2004 En un juego Paralímpico Argentina Llegó a la final De ese torneo Cayó frente a Brasil Obtuve esa medalla Plateada Después en los juegos De Beijing 2008 Fue medalla de bronce En Londres 2004 Quedaron en el cuarto puesto En Río Medalla de bronce De nuevo Y como bien decía Ángel Otra vez jugar Una final Con lo que eso significa Joaquín Está Joaquín Final también enganchado Hay una pregunta Para hacerte Ángel Sí bueno Contarle a la gente Que Argentina Perdió la final Con Brasil 1 a 0 Pero en ese partido Se lesionó Ángel Salió entre tiempos No pudo volver a ingresar Ahora Ángel Tiene una bota de yeso Está lesionado Un problema En la TV Bueno Queremos saber Cómo evolucionó Cómo está El tema de tu lesión Si te vas a tener que operar Rehabilitación ¿En qué andas? Bueno Hoy Justo El aislamiento De los 7 días Que nos exigen Por Volver del exterior Y bueno Mañana tengo Una tomografía A las 3 y media De la tarde Que tengo Los resultados Se los Encarea A los Pinesiólogos Al médico Y bueno Evaluar Si es para O Solo La habilición Se recupera En este momento Siguimos Una bota Y bueno La tomografía Y bueno Esperar Ver A ver Qué Ocurre Según Médicos En la resonancia Que me dicen En Tokio No habría Que operar En un principio Hace Bueno Mañana Resultado De esta tomografía Vamos a ver Cómo Cómo continúa Todo Bien Estamos hablando Con Ángel Del capitán De los murciélagos Medalla plateada Y en aquí la medalla Levantar un poquito más Ángel La queremos ver de nuevo Recién Antonella Ruidía Nos mostró la de bronce Ahí hoy nos damos Todos los gustos Vemos la plateada Vemos la de bronce Ahí hermosa Ahí también en braille ¿No? Está en braille La medalla ¿Qué dice? ¿Vos lees braille Ángel? Ahí lo perdimos Un poquito Me parece que lo Yo braille Segundo Ahí te No te escuchamos bien Ahora Se intercortó un poquitito A ver ahí No, no No leo Ok, ok Ahí, bueno Quedó Hermosa la medalla Ahora estás ahí Con la imagen Frisada Como decimos Pero bueno Te estamos escuchando Contanos ¿Qué significó Para vos Ser elegido Capitán de los murciélagos? Porque los murciélagos Tienen su historia ¿No? Con Silvio Velo Como histórico capitán Bueno, Silvio finalmente En el último tramo En el último corte No quedó En los juegos Pero cuando te dijeron Que iba a ser vos El capitán En los juegos ¿Qué sentiste? ¿Qué responsabilidad Te tiró Silvio? ¿Te dijo algo? ¿Hablaste con él? No sé si nos está escuchando Ángel Sí Sin duda Siempre Siempre Con Silvio Tuvimos Una Te escuchamos entrecortado Ángel Te escuchamos entrecortado Te perdimos un poquito Ahí Le pido a Dami A ver A ver ahí A ver ahí Ahí quiero que sí Ahora te perdimos Te perdimos de nuevo Si ya le pido a Dami Si ya le mandamos de nuevo El link Para que se pueda conectar No sé si nos está escuchando Ahí Ángel Hagamos eso Y a Juaco ahí Juaco no para de moverse Va, viene, va, viene Va, viene Es un caso La señal La señal me está matando Me muevo a un lugar Me muevo para Yo pierdo El sonido de Ángel No sé si soy yo Entonces me voy moviendo Por toda la casa Me están Mi familia me está diciendo de todo Pienso que estoy de vacaciones Rotation por la casa Así que bueno Este Ahí Pero bueno Es importante Recordar eso Que Argentina Con Brasil Jugó en la final Era un partido parejo Era un partido muy cerrado Ángel se le sonó Cuando iban 0 a 0 Y Ángel Bueno sabemos de la capacidad Es un volante justamente Ida y vuelta Muy importante para Argentina Fue el segundo jugador Con más remates al arco Después de Maximiliano Espinillo Y Argentina Sintió la ausencia De su capitán En el segundo tiempo Que fue donde Brasil Marcó El único gol En esa final Bien ojalá Ojalá podamos recuperar Ahí el contacto Con Ángel Deldo Para poder charlar Un poquito De lo que fue esa final De lo que fue el recorrido De los musiélagos Durante los Juegos Paralímpicos Lo que significó Maxi Espinillo Para el equipo Convirtiendo Siete goles ¿Verdad? Si no me equivoco Siete de los nueve goles De Argentina Así que Podemos Podemos Si no lo podemos Conectar Ángel Por celular Lo hacemos por teléfono Directamente Si tenemos esa posibilidad Y La idea es poder Charlar Charlar con él Mientras recuperamos La comunicación con Ángel Ya en los minutos finales De Paradeportes Hicimos el repaso Del paracanotaje ¿Sí? Del mundial de Dinamarca Que van a competir Desde mañana Hasta el diecinueve Hablamos del básquet Masculino y femenino Las concentraciones Que se fueron realizando Y lo que se viene De cara al sudamericano También La concentración Del cuate rugby Los nueve jugadores Junto con Emmanuel Leguizamón Y Federico Menini Preparándose Para la Copa América De Colombia Golf Mariano Tubio Dijimos pasado mañana Arranca Con el Madrid Open Y también Se volvió Gustavo Fernández Salió Bueno Subcampeón Del US Open En el dobles Con Shingo Cunieda Perdió 6-2-6-1 Contra Hewitt Y Gordon Ray Y también había llegado A la semifinal Del single Así que Una buena actuación De Gustavo Fernández Logrando una vez más El acceso a la semifinal Llegando a la final Del dobles Así que Este año No se dio tanto El tema del Gran Slam Había llegado a cuartos De final También En los Juegos Paralímpicos De Tokio Pero ya está preparándose Para lo que va a ser La Copa del Mundo Por equipos en Italia ¿Sí? Así que Ya dentro de muy poquito Del 27 de septiembre Junto con el resto De la delegación argentina Con Con Ezequiel Casco Con Agustín Ledema Así que Con todo el equipo Argentino Van a estar Compitiendo Y también viajan Juveniles Y van a estar Los juveniles También Así que Todos juveniles Que están junto Con ITM Ortopedia ¿Sí? Todos jugadores De ITM Ortopedia Así que Estaremos con ellos También siguiendo De cerca El torneo Entonces Lo tenemos a Ángela Y nos quedó ahí La posibilidad De charlar un poquito más Con Ángel Del equipo Si lo podemos conectar Sería fantástico No quisiéramos Para dar la oportunidad De hablar con el capitán De los murciélagos ¿Sí? Todavía no lo tenemos No lo tenemos a Ángel Bueno Esperaremos ahí Un poquito Vamos a tirar Un cachitín nada más Para ver si logramos Tener este vínculo con él También hubo concentración De las murciélagas ¿Verdad, Joaco? Hubo Las chicas La selección femenina También concentró En el Senar Hubo participación Se están preparando Para lo que va a ser El Mundial de Nigeria ¿Sí? Que iba a ser este año Pero bueno Obviamente se postergó Así que También las murciélagas Estuvieron concentradas En el Senar Haciendo una Una preparación ¿Qué más tenemos ahí? A ver si recuperamos a Ángel Los minutos finales De Paradeportes Estamos aquí por Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive para el índigo argentino Nos pueden seguir por supuesto Con toda la información Permanentemente A través de Paradeportes.com Ahí hay un mensaje Si te lo vemos también A Romina Rizueño Invitamos a compartir Ángel Deldo Un entrenamiento Con nuestro equipo De fútbol ciegas Centro Vasco La Plata Bien ahí Bien el nuevo equipo El nuevo equipo de fútbol Cinco para ciegas Así que también Le mandamos un gran abrazo A Martín Que es el entrenador Del equipo masculino Y a todos los muchachos Y a todas las chicas Le mandamos un beso grande Le agradecimiento Para que estén aquí también Se sumen A nuestra transmisión Así que también A todos los amigos Del Centro Vasco De La Plata Le mandamos un fuerte abrazo Siempre haciendo Muchísimas actividades Para recaudar fondos Sorteos Rifas Así que Se mueven muchísimo Y ya comenzaron Con los entrenamientos Decíamos Entonces Juaco Lástima Lo de Ángel Nos quedó ahí Ángel Con Ángel Deldo Para hablar un poquito más De lo que fue De lo que fue la Copa De lo que fue Los Juegos Paralímpicos Lo dimos Ahí me parece Que vuelve Ángel A ver Ángel Si lo tenemos Ahí creo que estamos Ahí tenemos Ángel Ahí Ángel ¿Nos escuchás? Ahí quiero Ahí Estás muteado Ahí te vemos bien Fíjate que Sácale El silenciador Al teléfono Y ahí te escuchamos Ahí te vemos bien Ahí ya estamos Con Ángel Deldo Lo estamos viendo Pero no lo estamos Escuchando Ahí Nos falta escucharlo Ángel A ver Ángel Ahí si lográs Sacar el mute Del teléfono Para que podamos Chalar un ratito más Y vamos ya Ahí Ahí lo perdimos Ahí Te viste recién Una más Bueno Ahora vamos a recuperar Ángel Vamos a recuperar Ahí Ángel Vamos a De lleno Con las preguntas Vinculadas a A Tokio O Apenas Aparezca Ángel Vimos a toda la gente Que nos sigue Por M1220 Por la radio Nos están siguiendo Estamos ahí Conectados con Chaco Con el capitán De los murciélagos Algún problema De conexión Pero no queremos Dejar De tener la oportunidad De hablar con Con él Intentando le mandamos Un saludo Bueno Igual lo importante Dentro de Lo que Podemos hablar con Ángel Es que la lesión No sería Para una intervención Quirúrgica Sino para una rehabilitación Eso es una buena noticia Dentro de la mala noticia Que fue Perderse la final ¿No? Si Una parte de la final Al menos puedo jugar Recordamos el equipo De los murciélagos Darío Lencina Germán Mulek Frailanco Quipadilla Ángel Delo Federico Acardi Nahuel Heredia Brian Pereira Maxi Pinillo Nicolás Vélez Y Marcelo Paniza Fue el equipo completo De los murciélagos Acompañados por Martín de Monte El entrenador Germán Márquez El guía De pago físico Claudio Falco Agustín Rojas El quinesiólogo Juan Manuel Crespo Fue quienes completaron El equipo Argentino Allí en El Tokio Argentina que le ganó A Marruecos Por 2 a 1 En el arranque Del torneo Después a España Por 2 a 0 Terminó la primera ronda A Tailandia 3 a 0 A China En semifinales 2 a 0 Y finalmente La derrota En el último evento Deportivo de Argentina En los Juegos Paralímpicos Fue derrota 1 a 0 Contra Brasil Pero con una medalla Plateada Que vale oro Si Por lo que significa Como bien decía Ángel Después de 17 años De aquella medalla plateada De los murciélagos En Atenas 2004 A ver Hagamos un último intento Con Ángel A ver si Logramos conectar Con él Estaba con su medalla Tuvimos la posibilidad De verla Y lo sacamos Dale Si lo sacamos Por teléfono Damián Ahí Damián Nuestro productor Damián Así podemos hablar Con él Un minutito Por teléfono Si vamos Directo A temas Avísanos Cuando esté Y ahí está Ahí Ángel ¿Los escuchás? Ahí lo escucho Lo escucho Perfecto 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 Bueno vamos a seguir Y también le decimos A la gente de comedios Que si nos pasamos Un poquito No hay problema Porque estamos Con el streaming Y seguimos Y no tenemos Problemas de tiempo No queríamos Perder la oportunidad De hablar con vos De ahí hablamos Con Joaquín Ángel Bueno Lo que significa La medalla plateada ¿Qué fue lo mejor Del equipo A lo largo del torneo? ¿Qué es lo que más Destacabas Haciendo un balance? Haciendo un balance Creo que El equipo Estuvo Estuvo muy bien En las líneas Creo que En todas las líneas El equipo Estuvo Estuvo bien Creo que Fue Fue algo Regular En todas En su línea Tuvimos Tuvimos mucho gol Que fue lo importante Por ahí no costaban Partidos Abrirlos A los partidos La verdad que No costaba mucho Que llegue el gol Y bueno La verdad que Maxi Estuvo En un nivel Impresionante Y después En todas las líneas Creo que el equipo Respondió bien Y creo que estuvo A la altura La verdad que Que ha sido Un torneo De Argentina Creo que De lo mejor De lo mejor Que ha tenido Creo que En la primera fase Creo que Argentina Fue amplio Superador En todos En todos Los partidos Bueno Lo mismo En la semifinal La verdad que Argentina Marcó En todos los Encuentros Marcó La superioridad Sin duda Sin duda Es más La final con Brasil Creo que Argentina Lo jugó de igual a igual Hubo un muy buen nivel Y sin duda Yo creo que Hace mucho Que Que Argentina Viene trabajando Para conseguir este nivel La verdad que Jugarle igual a igual A Brasil Fue Impresionante Los minutos De Argentina Cuando arrancó el partido Jugando arriba Presionando Y no Teniendo Las primeras chances Ahí Estar muy cerca La verdad que Creo que Valoro eso Valoro que Que Argentina En todas las líneas Creo que Tuvo un muy buen nivel Sin duda ¿Y qué faltó en la final? Creo que en la final Nos faltó El gol Sin duda Creo que Las chances Tuvimos Era un partido cerrado No iba a haber Muchas chances Eso quedó Quedó claro Y nada Creo que nos faltó El gol Nos faltó el gol Porque Hubo Un buen rendimiento De todo el equipo Las chances Tuvimos Sabíamos que íbamos a tener Pocas chances Creo que Brasil También tuvo muy pocas chances Pero bueno Lástima que La vez que tuvieron ellos Uno entró Pero bueno Nosotros tuvimos El arquero de ellos Respondió muy bien Y creo que fue ahí La diferencia Estuvo en la mínima Fue en el gol Y nada más Después El juego fue muy parejo ¿Cuaco? ¿Tenés una pregunta Para Ángel? Ahí lo perdimos a Juaco Si no te perdemos a vos Ángel Lo perdimos a Juaco Ahí sí Ahí dale Juaco Sí Preguntale a Ángel ¿Me escuchan? Sí 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 Ah pues ya se escucha Intercortado No Ángel Este fue El primer juego Paralímpico Con los arcos más grandes ¿Vos notaste esa diferencia? Si vos sos un hombre Que patea Con la cantidad de veces Que patea Maxi Espinillo ¿Se notó Ese cambio reglamentario? Sí Sin duda Sin duda Hubo muchos Muchos goles Antes eran partidos más De muchos goles De 1 a 0 Partidos De muchos partidos De 0 a 0 Y se notó Se notó En la primera fase Hubo muchos goles En la otra zona Partidos de 4 a 0 De 3 a 0 La verdad que Que se notó Hubo muchos Muchos más goles Sin duda Sin duda Cuando terminó el partido Se juntaron En el campo de juego ¿Qué se dijeron En ese momento? Bueno Primero Agradeciendo A cada uno De los jugadores Por la entrega Por la actitud Que tuvo el equipo No solo en la final Sino que durante Durante Todo el torneo Nada Contento Porque Quizás Uno de los objetivos Estaba cumplido No pudimos Quedar con la medalla En oro Pero Pero nada Sabemos que estamos En el camino correcto Venimos trabajando Muy bien Nos preparamos Nos venimos preparando Hace muchísimos años Y nada Y feliz contento Porque Bueno Como te decía El objetivo El objetivo De estar en el podio Nuevamente De jugar una nueva final Era Una alegría enorme En ese momento Sabíamos que Por ahí No quedamos con ese sabor amargo De no poder conseguir La medalla ahora Porque sabíamos Porque sabíamos Que estábamos muy cerca Sabíamos que Que tuvimos Ahí muy cerca Y la verdad Que Que nada Era la conformidad De la entrega Del equipo De que La verdad En lo colectivo Y en lo individual Hubo Un muy buen rendimiento Entonces creo que Nos quedamos con eso Con esa tranquilidad De haber dejado todo Habernos ido vacíos De la cancha Y eso Eso es importante Y de haber Otra vez Metido a la A la selección En una nueva final Nuevamente en el podio En estos últimos años No tocó jugar No ha tocado estar En En todas las finales Así que La verdad Que se valora Muchísimo eso De estar siempre En la pelea Sin duda Ángel Te mandamos un fuerte abrazo Te agradecemos muchísimo Este contacto Gracias por insistir Para poder Para poder Estar conectados Y poder charlar Pero bueno No queríamos dejar De dialogar con vos Como capitán De los murciélagos Como referente Y bueno Felicitarte a vos En nombre tuyo A todo el equipo Y a todo el staff Por el enorme logro Que consiguieron De traer Una vez más La medalla plateada Para la Argentina Así que te mandamos Un fuerte abrazo Y muchísimas gracias Bueno Muchas gracias a ustedes Por la difusión El deporte adaptado Que es muy importante Para que Cimiento a esto Para que esto Se siga preparando Por todo el país Y tenga Mucha trascendencia Así que nada Agradecerle a ustedes Y bueno A disposición Para decir Te mando un fuerte abrazo Y una buena noche A toda la audiencia Ángel Muchísimas gracias Un abrazo grande A tu mujer Camarógrafo también Así que agradecerle Por el tiempo Que nos dedicó Te mandamos un fuerte abrazo Muchas gracias Y así vamos cerrando Y así vamos cerrando Para Deportes Radio Una edición un poquito más Extendida Después de hablar con Ángel Deldo Así que bueno Los invitamos La semana que viene A las 9 de la noche Una vez más Siguiendonos por AM1220 Y si no por todas Las redes sociales De Para Deportes Estamos aquí ya Desde la plataforma Streamiar Con Para Deportes Radio Nos despedimos El agradecimiento A Joaquín Finat A Nicolás Carrizo A Daniel Schneiderman Mi nombre Maxi Nobili Y la semana que viene A las 9 de la noche Nos volvemos a encontrar En Para Deportes Radio Y por supuesto Toda la información Permanentemente Del deporte adaptado Inclusivo y Paralímpico Está en Paradeporte.com Y en todas nuestras redes sociales Con más de 160.000 seguidores Muchas gracias Buenas noches Y el próximo miércoles A las 9 Nos encontramos aquí En Para Deportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico Argentina Para Deportes ciegos Escúchelo Yo soy Paralímpico No hay corazón Yo soy Paralímpico Y orgulloso estoy Para Deportes de espera Acá tenés tu lugar Y un deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Para Deportes ya llegó Para Deportes ya llegó Para Deportes ya llegó Hoy Para Deportes ya llegó Llegó Selvete ¿Es Troces ahí? Sí La Iglesia